El verdugo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal, muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento, principio de una semana más. Pues como dice el refrán, Pascal, éramos muchos y parió la abuela. Hay varios acontecimientos que se han dado en las últimas horas, y hay otros que se darán a partir de hoy mismo, que vale la pena comentar así fuere rápidamente. El informe de la Auditoría Superior de la Federación, el análisis de la cuenta pública correspondiente al primer año de esta administración, el año 2019, pues ha dejado muy mal parado al gobierno en su conjunto, al presidente y a no pocos de sus funcionarios. Sin embargo, hay que aclarar algo, Pascal, para no entrar en juicios apresurados. El reporte o el informe de la Auditoría Superior de la Federación, que lo presenta a la Comisión de Vigilancia de Cámara de Diputados, son observaciones. Hay que aclarar esto muy bien, Pascal, porque ya algunos hablan de esto y que faltaron. Lo que está haciendo, como es su función la auditoría, es observar una serie de cuestiones que a su juicio, pues representan o un faltante, una violación de los procedimientos, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que los señalados o los observados no puedan o no deban, incluso sería el primer paso aclarar o precisar o entregar la documentación correspondiente al respecto. De tal manera, pues, que este es el principio o el primer paso de un proceso que podría llevar a la eventualidad de algunas consignaciones por encontrar conductas delictivas o a llamadas de atención por violaciones graves en el procedimiento administrativo. Pero hay aquí algo que vale la pena señalar, dos cosas, Pascal, sujeto a que esto se desahogue en las próximas semanas, este informe de la auditoría. Primero, esta nota o este señalamiento por parte de la Auditoría Superior de la Federación que indica que les fue negada la entrada a las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública y no pudieron desahogar algunas diligencias. Esto en un país medianamente administrado, Pascal, generaría de inmediato el cese del responsable de esa dependencia. Aquí no, aquí no pasará nada, ya lo verás. Pero eso habla o de una actitud de soberbia incomprensible en quien debería ser el primer interesado en que se ventilen las cosas con toda transparencia. No sé a qué se atenga la señora Sandoval, la doctora Sandoval, pero el hecho ahí está afirmado por la Auditoría Superior de la Federación. Y lo otro, Pascal, que ya era previsible esto, incluso ayer en un tuit explicativo, el doctor Max Kaiser, especialista en estos temas, vaticinó lo que hoy se dio en la mañanera. El presidente prácticamente señala a la auditoría de ser cómplice de sus adversarios porque les entrega información tergiversada o prácticamente mentiras para dañarlo. La verdad es que al paso del tiempo, Pascal, las semanas, los meses de este gobierno, el presidente cada vez exagera más o es más escandalosa su posición frente a observaciones que son de lo más normal, porque además a nadie se está acusando, Pascal. Se está simplemente observando una serie de dudas aquí, no comprobaciones allá, las cuales pueden ser desahogadas en el transcurso de las próximas semanas. Pero el presidente ya se puso los guantes y yo no sé qué va a hacer el señor Colmenares, pero ya agarró boleto con el presidente. Oye, Ángel, porque en este caso, cuando el presidente dice que tiene otros datos, pues de eso se trata, ¿no? Se trata de presentar otros datos. Efectivamente, para aclarar esas observaciones. Precisamente así es. En esta ocasión no va a ser como en otras en que se dice hay otros datos y se queda en el aire la frase. En este caso, los otros datos los tiene que ir a presentar a la auditoría. Aquí hay que demostrarlos. Así es. ¿Por qué? Porque si no se presentan esos otros datos, Pascal, entonces sí se ratificaría los faltantes, las omisiones, las violaciones a los procedimientos de índole diversa que señala la auditoría. Por eso es preocupante este trato que el presidente, ya estamos acostumbrados a que los dé prácticamente a cualquiera que identifica como adversario real o inventado. Pero en tratándose de la Auditoría Superior de la Federación, que lo único que hace es cumplir con su función constitucional, realmente es preocupante esto, Pascal. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Y hay otro asunto que vale la pena también comentar, Pascal. Hace unas cuantas horas arribó al Aeropuerto Internacional Benito Juárez el presidente de Argentina con una gran comitiva. Aquí hay varias cosas que deben señalarse, Pascal. Por un lado está Biden y Trump reuniéndose. Permíteme, Pascal, porque algo aquí se metió en estos aparatos del demonio. Yo te escucho bien y creo que nuestros queridos radioescuchas también. Muy bien. Bueno, seguimos. Entonces te decía, Pascal, que en este momento o en los próximos días se van a reunir el presidente Biden y el primer ministro Trudeau para tratar asuntos de interés común y con la vista puesta del futuro. Resolver el problema de la pandemia, el proceso de vacunación, la colaboración para restablecer los lazos perdidos producto de las decisiones del presidente Trump, la incorporación, reincorporación de Estados Unidos al acuerdo de París, la negociación frente a China, etcétera, etcétera. Es decir, se van a reunir para hablar sobre el futuro. Pero aquí, Pascal, se van a reunir dos representantes del antepasado, nuestro presidente y el presidente argentino. Hoy se presenta Argentina como lo que ha sido hace más de 100 años, Pascal. Un tango. Un país que tenía todo y demostró poder aprovecharlo de manera óptica, óptima, perdón, ha caído en lo más profundo del precipicio económico una y otra vez. Los argentinos piensan que su país es un pedazo de Europa en América Latina, lo cual no es así. Tienen muchas ventajas. Un país dotado de una geografía que le permite producir bienes agropecuarios de primera calidad, es un gran exportador. Sí, más de los que necesita, ¿no? De uva, de fruta, de vi. Así es. Y de carne, etcétera, etcétera. Sin embargo, los malos gobernantes, además de la corrupción, pues han llevado a debacle tras debacle tras debacle a ese país. Pero hay un parecido entre los dos países, Pascal, en esa visión de pasado, que mientras nosotros idolatramos todavía a Lázaro Cárdenas, ese hombre que le da forma al instrumento por excelencia de la manipulación y la cooptación, que fue él, Lázaro Cárdenas, el nacionalismo revolucionario, etcétera, y Juan Domingo Perón. Así como hoy algunos aquí en México idolatran y recuerdan a Cárdenas y el expropiador de esto y del otro, allá en Argentina recuerdan a Juan Domingo Perón y a Evita, la lideresa de los descamisados. Sin embargo, el problema de Argentina, una vez más hoy, Pascal, es su prácticamente quiebra económica y el pleito ya abierto entre la vicepresidente, la señora Cristina Fernández, viuda de Kirchner, que tuvo a Alberto Fernández hoy presidente como vicepresidente y terminaron tirándose los platos y las ollas. Hoy la señora Fernández está boicoteando una urgente y muy útil renegociación con el Fondo Monetario Internacional para poner en aprietos al presidente Fernández. Llega pues una persona que se sueña ya líder de América Latina ante la salida en condiciones no muy favorables del señor Luis Ignacio da Silva. No hay, piensa él, alguien que pudiera hacerle sombra y va a buscar el liderazgo en la región. Pero se juntan aquí en México durante tres días dos adoradores del pasado mientras allá en el norte están dos visionarios de futuro, donde además México estará fuera y allá debería estar nuestro presidente, Pascal. Sin embargo, la política nos lleva por otros caminos. Nos veremos mañana por esta vía, Pascal. Por supuesto, Ángel. Gracias y te envío un saludo afectuoso. Igualmente para ti, Ángel, buena semana. Ahí está el comentario de Ángel Verdugo. Gracias. Gracias.